Un poco de amor Un clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soltado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Hay un joven, joven, hay un viejo, viejo Hay un viejo, joven, hay un joven, viejo Blancas las palomas, vuelan al compás Rogándole al cielo, que traiga la paz Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad 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 Y la navidad